Os voy a enseñar un truco para que podáis ocultar parámetros en vuestras familias para que no sean visibles en el proyecto. Esto nos puede servir cuando tenemos una familia que tiene muchos parámetros para poder utilizar fórmulas y demás y después esos parámetros que solo nos sirven para poder hacer la geometría o los parámetros de visibilidad de la familia no queremos que después ensucien nuestro proyecto o las propiedades de la familia una vez que la cargamos en el proyecto. Para ello vamos a trabajar con parámetros compartidos y vamos a hacer una cosa que siempre nos habrán dicho que no se debe hacer que es modificar el archivo de parámetros compartidos de forma manual. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Estoy en una familia, es simplemente una caja que puedes cargar en el proyecto y vamos a ir a sus parámetros, a la ventana de tipos de familia donde podemos jugar con los parámetros y voy a crear dos parámetros nuevos. Además los vamos a hacer de tipo y de ejemplar. Vamos a hacer dos versiones para que veáis que funciona en ambas ocasiones. Voy a crear un parámetro nuevo normal que lo voy a llamar anchura de tipo pongamos que sean 1500 y voy a crear un parámetro nuevo pero en este caso lo voy a hacer parámetro compartido en vez de parámetro de familia, parámetro compartido. No tengo ningún archivo de parámetros compartidos, voy a crear uno le llamo sp de parámetros compartidos, de ser parameters y lo guardamos. Creo un nuevo grupo, le llamo fake parameters por ejemplo y ahora voy a crear ese parámetro nuevo, por ejemplo, y ahora voy a crear ese parámetro nuevo, longitud es un parámetro de longitud, ok, ok, pero de momento todavía no se lo voy a asignar a la familia. Cancelo este cuadro de diálogo y si me voy a mi archivo de parámetros compartidos, aquí lo tengo ya recién creado, vamos a abrirlo editarlo con notepad, da igual si es el botón de notas de Windows o el notepad++ este es un archivo de parámetros compartidos y lo que comentaba, lo primero que nos dice es que no lo tenemos que editar manualmente pero ahí vamos a hacer un poco hackers y vamos a hacerlo de forma manual para poder conseguir nuestro objetivo. Este archivo de parámetros compartidos, si veis, siempre tiene, en la primera línea siempre tenemos los encabezados de todos los grupos que hay debajo, esto es como un tab separated value, si nos fijamos están todos estos parámetros, estos nombres, están separados por tabulaciones y corresponden parán con parán, el git con el git, el nombre es este nombre, etc. Pues uno de ellos es la visibilidad, que corresponde con este 1 de aquí. Si os fijáis, parán con parán, git con git, nombre con nombre, data type con longitud, data category no tiene nada puesto, group es el 1 y la visibilidad es este 1 de aquí. Pues lo que vamos a hacer es cambiar este 1, que sería que el parámetro es visible, por un 0, que lo que hace es que el parámetro no sea visible. Ya veremos cómo funciona eso en el proyecto. Guardamos y cerramos. Y ahora, ya sí que podemos cargar nuestro parámetro compartido. Esta longitud que acabamos de crear. De momento lo hago de tipo, después lo modificamos a instancia. Le voy a decir que sean 1000 milímetros, por ejemplo. Lo podemos utilizar con fórmula si fuera necesario. Le puedo decir que sea anchura por 0,5 y funciona. Exactamente igual que todos los parámetros. Y lo podemos asignar a los parámetros que tenemos aquí. Por ejemplo, a este le llamamos longitud. Y a este le voy a llamar anchura. Longitud y anchura. La agarramos en el proyecto. La colocamos. Y si me voy a ver sus parámetros, edit type, veo que tengo la anchura disponible, pero la longitud no aparece en los parámetros de tipo de esta familia. Lo mismo va a pasar si cambiamos los parámetros a parámetros de ejemplar. Si yo voy a mis tipos de familia y la anchura la convierto en parámetro de ejemplar. Perdón, tengo aquí la fórmula. La longitud primero la convierto en parámetro de ejemplar. Y la anchura la convierto en parámetro de ejemplar. Esto nos va a hacer que ambos parámetros se vean en las propiedades de ejemplar de la familia. Y ahora la vuelvo a cargar en el proyecto, sobre escribo y nos pasa lo mismo. Tenemos disponible la anchura, pero no tenemos disponible la longitud. Así que podemos jugar con los pinzamientos. Nos va a funcionar porque es un parámetro de ejemplar. Los andres nos van a aparecer, los pinzamientos para estudiar nuestra familia, pero no vamos a ver ese parámetro en las propiedades de ejemplar de la familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!